¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Dice un refrán muy antiguo que quien no conoce la historia está obligado a repetirla o está condenado a repetirla. Quizás en eso se base un programa muy interesante que ha puesto en marcha un centro educativo aquí en la localidad, el IES Carmen Lafón. Os voy a contar lo que han preparado, pero antes vamos a empezar a saludar a protagonistas. En primer lugar, quiero saludar al director del Carmen Lafón, Juan Carlos Escribano. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No viene usted solo. Viene con Francisco Domínguez, profesor de Geografía y Historia del Centro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y también con Celia Larreta, que es profesora de latín y griego. Celia, por favor, se me acerca el micrófono. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, pues vamos contando. Hay un alumno en el Bachillerato de Humanidades del IES Carmen Lafón, su nombre es Jesús Morales, también está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Buenas tardes. Que propuso una actividad. La actividad consistía en organizar una exposición en el entorno de la Segunda República Española, en el entorno de los brigadistas internacionales. Y bueno, pues en ello se puso el centro con la colaboración también del Ayuntamiento de La Rinconada. El delegado de Educación, que también lo es de Comunicación, nos acompaña aquí también, que es don Antonio Marín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como decimos, ¿no? Se organiza la actividad y la actividad consiste en una exposición acerca de las brigadas internacionales y en una charla-coloquio de una persona muy especial. Una persona que es Josep Almudéber, de padres valencianos, nació en Marsella y con 17 años se alistó en el ejército, ya después de haber vuelto a Valencia. Era la Segunda República. Fue herido por un obús y regresó a su tierra, donde se alistó en la Brigada Internacional 129, hasta que fue expulsado junto al resto de brigadistas en enero del 39 por orden del Comité de No Intervención. No obstante, decidió volver a casa tras la expulsión y fue detenido y llevado a campos de concentración y a la cárcel. Hablamos de un brigadista, un brigadista que luchó durante la Guerra Civil Española y que es historia viva de nuestro país y testigo de excepción en el paso del tiempo. Es el protagonista en el día de hoy, Josep Almudéber. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas. Antes de pasar a hablar con usted, sí quería preguntarle a Juan Carlos Escribano que nos cuente un poco por qué, cómo surge la posibilidad de organizar estas jornadas y qué pretende el IES Carmen Lafón con este encuentro. Pues en el mes de noviembre, el compañero Fran Domínguez, que ha citado, me plantea la posibilidad de traer a un personaje, que es Josep Almudéber, un brigadista que había dado alguna charla en un instituto y barajamos la posibilidad de que viniera a nuestro centro. Sin ver cómo iba a ser, pues rápidamente dijimos que sí y ya veremos cómo le daremos forma a esta visita. Empezamos a plantear el tema, presentamos un proyecto al ayuntamiento donde, además de esta visita, con esta charla coloquio de Josep, pues montaremos una exposición sobre la brigada internacionales y la guerra civil española. La exposición comenzó el pasado martes, vamos a ampliarla, pues en principio era hasta hoy, pero vamos a ampliar el plazo para que otros centros de la localidad puedan visitarla y el lunes tenemos la visita de Josep con esa charla coloquio que estamos todos esperando escucharle. Pues la verdad es que sí. Como decimos, Josep, y perdóneme la indiscreción, pero ¿cuántos años tiene? Hoy, pues el 30 de julio próximo, 95. Ya ha pasado mucho tiempo, pero supongo que hay cosas que nunca se olvidan, ¿no? ¿Qué recuerda de sus años en el frente durante la guerra civil? Uy, hay muchos recuerdos, pero el principal es que no hay derecho a hablar de guerra civil cuando fue una guerra total, porque la guerra civil fue el general Sanjurjo y su ayudante, el general Emilio Mola, que la empezaron. Pero resulta que en Alemania había un almirante, el almirante canarís, que al mismo tiempo era jefe de Lauer, y Lauer son los servicios secretos alemanes, y este almirante no tragaba el ser mandado por un cabo austriaco, que era Hitler. Que Hitler, que Hitler murió sin ser alemán, era austriaco, y fue nombrado cabo durante la guerra del 14. Y este canarís, para contrarrestar a Franco, a Hitler, que es el que le mandaba a los guardias para cubrir a Hitler, se enteró de que Hitler había vendido armas en octubre del 35, había vendido armas a crédito al general monárquico español José Sanjurjo, que estaba expulsado de España y residía en Lisboa. Y este Sanjurjo tenía un brazo derecho que era el general Emilio Mola. Y Emilio Mola estaba en Burgos, el capitán general de Burgos era Batet, y Emilio Mola lo asesinó a Batet, y se quedó él dueño de la región militar de Burgos. Y cuando se quedó, era el 17 de julio del 36, y le mandó un telegrama a Sanjurjo, que estaba en Lisboa, diciéndole, mi general, la plaza está libre. Y cuando Sanjurjo fue a cogerle el avión, no se sabe cómo, murió en un accidente de avión. Bueno, eso es lo que decían, pero es que había sido asesinado por los agentes de Franco y los agentes de Canariz. Que Franco estaba, lo olvidaba y voy a aclararlo, Franco estaba en Canarias. Y Canariz, que no estaba de acuerdo con Hitler, pues mandó a uno de sus agentes a decirle a Franco si quería hacerse cargo de la guerra contra la república. Y Franco dijo que sí. Eso fue en junio. Y Franco, en junio, estando en Canarias, le manda una carta a Azaña, que era presidente de la república, diciéndole, presidente, no se apure, por mí no haré nada contra la república. No hemos sido capaces nunca de saber por qué Azaña se tragó eso. Porque si Azaña le hubiese pedido algo, él le contesta, pero es que sin pedirle nada a Azaña le dice, yo no haré nada contra la república, cuando sabía que ya había sido contactado por los agentes de Canariz. Y Canariz, no solo había contactado a él, pero ya tenía alquilado un avión en Londres. Y es ese avión que fue a buscar a Franco a Santa Cruz de Tenerife, a Canarias. Y en Santa Cruz ya estaba Franco, vestido de civil, con su esposa, Carmen Polo, y la hija, Carmen Polo Franco. Y cogieron ese avión. Lo que no se sabe es por qué ese avión en aquel tiempo no cargaba mucho más líquido para volar. Y tuvo que pararse en Casablanca, que era protectorado francés. Se para en Casablanca para coger combustible. Baja Franco la mujer y la hija paseando mientras él carga. Y no hubo nadie, ningún policía ni nadie, de ir a preguntar quién era ese avión, está en tierra extranjera. Pues nadie fue a preguntar qué es lo que hacía el avión y qué es lo que hacía en el sol. Y es de ahí que cuando cargó se marchó a Tetuán. Y en Tetuán, ayudado por los agentes de Canarís, el coronel Yahweh ya había hecho fusilar ese 17 al mismo tiempo que asesinaban al general que he dicho antes, el fascista, Sanjurgo. Al mismo tiempo fusilaban el capitán general de la plaza de Marruecos de la República, el general Remontes. Y es cuando empezó la guerra. Y en ese momento desembarca Franco, el 18, desembarca Franco en Algeciras con 140.000 criminales. Entre ellos se calcula que hubo 3.000 alemanes, pero los alemanes hubo tampoco porque resulta que eran todos profesionales. Entre ellos estaba el estado mayor de Mallorca, que contaba con el general Goerín, el general Estel. En fin, yo digo Estel, los alemanes no sé cómo la llaman. Se escribe S, T, dos S y L, Estel. Y con ellos el coronel von Richthofen, que era un as de la aviación alemana. Después de llegar, de que se produzca la guerra, de ese desembarco que nos contaba y de que de alguna manera lo que se había trabajado, y el gobierno elegido democráticamente con la constitución más progresista de la España de la época, pues fuese revocada por el fascismo, pues gente como usted, los brigadistas, la gente que había luchado al lado de la República, en muchos casos tienen que ir a campos de concentración y a la cárcel. ¿Cómo fue su experiencia en los campos de concentración y en la cárcel? ¿Qué recuerda de aquellos años? Lo primero fue que nos cogieron y ahí fue otra traición, porque el puerto de Alicante fue internacionalizado por el Comité de No Intervención. Y en el campo de Alicante, al decir eso, pues todos esperando un coche. Y allí cogieron a mi padre y a mí, nos cogieron a los dos. Pero es internacionalizado, dice, los fascistas no entrarán. La infantería se quedó fuera, no la dejaron entrar. Pero dejan entrar a los dos buques de guerra franquistas, el Canarias y el España, y de ahí bajó la infantería marina, y es la infantería marina que ocupó el puerto. Claro, yo lo supe mucho más tarde, que 12.000 de los nuestros estaban armados. Pero es que no era el puerto de Alicante, había también 2.000 mujeres y 1.000 niños. Y claro, ellos al darse cuenta de eso, pues muchos se suicidaron, los otros echaron las armas al mar, y resulta que hubo 45 suicidados. Pero hubo uno que justamente, eso fue tremendo, y yo estaba a 8 metros. Estaba a 8 metros. Habían tres hileras de sacos de lentejas, y encima de esos sacos estaba extendida una mujer que estaba encinta, y tenía que estar muy adelantada la pobre. Y no sé por qué, al mismo aplomo de la cabeza de la mujer, se pone uno de los nuestros, un antifascista, a afeitarse. La mujer, cansada de mirar al cielo y ver que nada caía, volvió la cara hacia el que se afeitaba. El que se afeitaba, yo veía los gestos, finalmente se enfugó la cara con una toalla, yo vi que cogía algo, pero yo, estando a 8 metros, no pude saber lo que era, pero fue la navaja, porque se degolló. La mujer aquella, al ver salir la sangre, fíjese el grito que dio esa pobre mujer, que dio la luz. Habiendo 2.000 mujeres, con 19 años, que voy a meterme yo en camisas de once bares, y no me acerqué para ver. Pero me quedé plantado, porque digo, aquí tiene que pasar algo, y quiero saber hasta dónde llega la poca dignidad del comité de no intervención. Porque es lo natural, estando en Alicante, es que entrase una ambulancia española. Pues no, entró una ambulancia de la Legión Litorio, del ejército de guerra italiano. ¿Cómo es eso? Y el comité de no intervención sin decir nada. Así es que una vez sacaron a la mujer y al muerto, pues ese mismo día, el día 30, ya empezaron a obligar a salir del puerto a los que estábamos allí en el puerto. Pero si es zona internacional, ¿cómo dejan que Franco nos saque del puerto? Y sacaron los primeros nueve mil al campo de los almendros, que decimos. Al día siguiente, el día 31, pues nos tocó a nosotros. Quedábamos ocho mil y nos mandan al campo de los almendros. El campo de los almendros, pues llegó la noche, nos acostamos. Yo joven, pues dormí. Pero mi padre y los otros dos del pueblo, que éramos cuatro de Alcácer, no pudieron dormir. Ahora, al día siguiente, me despierto, miro, al 30 de marzo, los almendros. Ya no tienen flor, tienen almendrillas pequeñas. Y veo que no quedaba ni una almendra ni un cachito de rama tierno. Y empiezo a fregarme los ojos. Y mi padre dice, te duelen los ojos, José. Digo, no, pero creo que estoy ciego. Dice, ¿cómo que estás ciego? Digo, sí. Ayer todo eso estaba tierno y hay almendrillas. Dice, pobre José. Si supieras que hay miles de hombres aquí con nosotros que hace más de una semana que no han comido, verías que no estás loco. Eso pasó en el campo de la letera. Y el día 1 de abril, nos toca a nosotros, los últimos, los 8.000 que quedábamos, a ser trasladados al campo de Albatera. Y es nada más. Llegamos nosotros a Albatera el 1 de abril cuando Franco declaró el final de la guerra. Hasta que no llegamos a ese campo, no. Llegamos a ese campo y estaba, el campo estaba guardado por un batallón, el de San Quintín de Pamplona, que decían. Y el que llevaba la batuta ahí era el Teniente Medinos. Entramos y empezó. Nos daba una lata de sardinas para dos, había cinco. Así es que nos tocaba dos sardinas y media en escabeche y 50 gramos de pan. eso todos los días y un litro de agua para beber y eso. Y antes eso había sido un campo de trabajo que había hecho la República. Para los de la quinta columna, decían trabajo, pero no trabajaba nadie. Y ellos pues tenían váter, tenían ducha y tenían todo. Pero cuando llegamos nosotros habían deshecho todo. en fin, no los prohibieron entrar en las duchas y en los váteres. Y los barracones pues se los llevaron. Quedó uno o dos y es todo. y al darnos eso como lo de Alicante y de la provincia habían y esos recibían comida. Y al recibir comida hicieron una zanja para, como habían cerrado que decían las litrinas y es ahí donde el que podía hacer aguas grandes como dicen, mayores iba ahí. Y como había de Alicante pues había excremento. pero los que no éramos yo estuve 17 días sin poder ir ahí a hacer aguas mayores. Pero hubo quien murió de eso. Y justamente hubo uno yo estaba en la en el grupo 21 y él estaba en el 20. No yo creo que no llegará y prefiero que no llegue o ir a un hombre que está muriendo de eso como gritaba. Era como si hubiera estado loco el pobre. Y a medianoche cesaron los gritos y y mi grupo era un capitán médico republicano que era el jefe y al parar los gritos a medianoche dice podéis dormir tranquilos pues el pobre ya ha terminado y efectivamente al día siguiente nos dijeron que había muerto y había muerto de estreñimiento. Eso fue criminal. Tan criminal ese mismo vendía los puñados de alfalfa cinco pesetas y había de los que había hacía tanto tiempo que no habían comido que compraba alfalfa se la hervían y se comían eso y les temía aún más así es que hubo una de muestres y de eso incalculable. Ahora llega el momento el día cuatro de junio fue es decir que llamaron y los que tenían documentación los mandaban cada uno a su pueblo y yo me presenté era el uno de mayo me presenté con 23 oficiales puesto que yo tenía el papel como había vuelto el el 7 de febrero que es verdad el 7 de febrero llegué yo al Cácer al pueblo natal de mi padre del 39 pero yo es que me habían echado fuera por ser brigadista pero con la ayuda del cónsul francés en Marsella me dio una carta para un un comandante de un pequeño barco inglés el Stanwil y con ese barco salí de Marsella el 5 de de febrero del 39 y llegué a Valencia el 7 y es por eso que después me cogieron ahí y yo le presenté ese papel y él al ver ese papel dice así es que la república francesa te ha mandado para salvar la república española al calabozo y en el calabozo estaban los que eran reclamados sea por la policía por la guardia civil o por los falangistas y el que más estaba pues estaba una semana llamaron a tres porque los que tenían más de 45 años del campo los sacaron del campo porque era tan criminal los sacaron del campo y los mandaron a una cárcel a Orihuela pero al reclamarles reclamaron al doctor Peset a un amigo de mi padre del pueblo que era barbero y a mi padre y los metieron en el calabozo el día 3 de mayo y se ve que el criminal Meri no lo sabía eso y a mí me metió el primer de mayo me metió en un en un barracón que había me encerró allí y el día 3 pasa mi padre y el doctor Peset y eso y se los llevan el 4 y el 5 me mete a mí en el calabozo de él y éramos 180 y había plaza para 60 así es que para dormir teníamos que estar uno contra el otro a mí me tocó con un capitán de aviación Navarro capitán Navarro que él y había un teniente eso estuviera una suerte porque resulta que los haces de la aviación franquista quisieron pilotar los aviones soviéticos que cogieron que se quedaron allí y quisieron y como no sabían el el manejo de esos aviones se mataron todos se estrellaban y cuando ya hubo 4 o 5 que se habían estrellado es cuando vinieron a por los pilotos republicanos para que enseñaran a los fascistas como se pilotaba un avión soviético el caso es que allí pues venían y a veces había veces que venía un falangista un requeté y un amapola amapola eran las chicas jóvenes de la falange y de la hons les llamaban amapola por el vestido que llevaban y venían este quiero aquel no quiero eso pasaba muy seguido y yo pues seguía en el calabozo hasta que el día 4 de junio fusilan a 3 fusilan a 3 y viene el teniente y los del calabozo estaban a unos 30 metros pero no sé por qué el criminal Merinos venía a mí me cogía del brazo y me metía justo detrás del pelotón de ejecución 19 años detrás del pelotón de ejecución a 5 metros los camaradas y la 1 viva la república el otro viva el socialismo y el tercero viva el comunismo un tiro de gracia a cada uno y a la fosa común el día 10 a 4 los 3 hubo 3 que dijeron lo mismo que los otros y el cuarto dijo tirar criminales y los criminales tiraron otro tiro de gracia a cada uno y a la fosa común ahora fusilan a uno solo y él siempre venía me cogía y detrás del pelotón de ejecución y ahí pues estaba detrás del pelotón a 5 metros del que mataban y este cuando dijo punten el teniente dijo tirar cabrones los cabrones tiraron y cae le da el tiro de gracia iba para levantarse primera vez segundo tiro de gracia vuelve a levantarse tercer tiro de gracia y vuelve cuatro tiros de gracia y los 19 años supongo que es una experiencia una experiencia muy dura y fue tanto los crímenes que finalmente como se estalló la guerra justamente en septiembre pues Franco de miedo echó fuera al batallón San Quintín de Pamplona y al criminal Merinos y puso un batallón de regulares que eran moros y cosa increíble los moros han sido lo más criminal que tenía Franco porque para ellos no había ni prisioneros ni heridos porque podían despojar al que mataban y al poder despojar al que mataban mataban a todo el mundo pues ahí se portaron como seres humanos nosotros no mataban pero como es posible que hagan eso los moros hasta el punto que el primer de julio viene viene un moro buscarme un soldado con el fusil y todo vente que el comandante quiere verte voy y nada más entro en la oficina del comandante al entrar dice usted perdone cuando yo oí eso digo usted perdone dice pero el hecho de que usted sea francés no es un motivo para estar en el calabozo digo si tiene razón usted ha sido así dice pues a partir de hoy sales del calabozo donde quieres ir digo pues yo quisiera estar al lado del hablador para ver caras nuevas dice vale pues vas al más cerca es el grupo 8 y me mandó al grupo 8 había enfrente de un grupo y un chaval que en un bombardeo fascista había perdido el habla los amigos en los moros con los moros vino un negro que tenía dos metros o más y y le decían al pobre chaval este que tenía unos 22 años porque ellos ya nos permitieron ir hasta a la ducha ya nos daban dos comidas por día aunque había poco pero en fin eran dos comidas de caliente ya no eran las dos sardinas y medio estaba bastante bien eso y nos permitían ir a la ducha cada 21 días y para alegrar a este chaval que no que había perdido la voz pues le decían ve sin cuidado cuando vayas a la ducha porque ese negro está bien armado y me cago en la mano una noche sueña que le estaba el negro y empieza a chillar empieza a chillar y al día siguiente pues vamos a preguntar pero que ha pasado que ha chillado tanto y le había vuelto la voz ahora yo como estaba veo que como era de la provincia de Alicante casi todos los días venía la madre la hermana y la novia y vienen las tres y yo me acerqué para ver qué es lo que hacían y él riendo y riendo y finalmente la madre dice pero que tienes tanto de reír dice pues que puedo hablar y entonces se meten las tres mujeres a llorar pero de alegría le sirvió para eso hasta que Franco se dio cuenta y entonces deshizo completamente el campo y en ese campo el primer domingo vino Jiménez Caballero que era uno de los jefes de la de la falange perdóname un poco y dice veis así como estáis todos delante de mí como un ganado de ovejas si yo quisiera con una ametralladora os mataba a todos y no me pasaba nada dice pero no es eso lo que buscamos nosotros son los comunistas y los comisarios amén y se va pero es que el domingo siguiente vino el cura de Albatero una tarde la tarde del domingo y empieza y nos deja más limpios que deja la lejía todo nos lo quito yo llevaba justamente hacía poco que había llegado de Marsella y llevaba piezas de plata de 20 francos de 10 francos 5 francos pero todo me quito y hasta la pluma estilográfica me quitan todo eso y al día siguiente yo cuando no tenía algo que leer estaba en casa que no podía leer ni siquiera colilla y su pato banderilla quise saber lo que decía la historia cristiana no la doctrina la historia y según la historia Dios creó el domingo para no trabajar hombre y es un domingo por la tarde que viene el cura de Albatero a limpiarnos no contento de eso Dios creó 10 mandamientos y en uno de ellos dice de no mentir ni levantar falsos testimonios pues al día siguiente en la hoja oficial del lunes de Alicante pone que los rojos del campo de Albatera le habían hecho un regalo de un valor de 3 millones de pesetas para la iglesia de de Albatera 7 no mentir ni levantar falsos testimonios nos lo roba y dice que se lo habíamos dado pero el mal no está allí es que dice que por valor de 3 millones de pesetas 3 millones de pesetas no las robaron en un año los 7 niños de Cija es me este que sea ladrón y va y dice eso el criminal no José si es cierto que después de vivir en el exilio ha regresado muchas veces a España como es en este caso ¿cómo ha evolucionado? ¿cómo ve la evolución de España desde la segunda república el periodo de la dictadura y sobre todo a raíz de la apertura democrática y de la constitución del 78 ¿cómo ha evolucionado España hasta el día de hoy? se evoluciona un poco por fuerza porque hay muchas pasan muchas cosas que hasta ahora no habían pasado no sé si no creo que tenga una porque en mil en el año 2011 fuimos los brigadistas que ya no nos presentamos allí creo que éramos cinco pero nada más que yo podía marchar y como era el único que podía seguir al ejército francés pues creo que la tengo ahí la foto la voy a ver fue la primera vez que permitían en Francia que las brigadas internacionales depositasen un ramo de flores en el arco de un triunfo en honor a los brigadistas en 2011 por tanto la guerra había terminado y no había y ahí pasó algo increíble llovía un poco y conmigo estaba la hija mayor llovía un poco y claro pues sacaron el paraguas abrieron el paraguas porque nosotros estábamos bajo el arco del triunfo pero mi hija con la hija de mi hermano la sobrina y una francesa una de París y abren y no sé cómo hay un oficial del ejército francés que se dio cuenta y va y les dice hagan el favor de cerrar el paraguas y cierran el paraguas pero es que mi hija la mayor se da cuenta que los tres paraguas formaban la bandera republicana española fue algo increíble pero real y cerraron el paraguas pero cuando se terminó que depositamos la flor y eso va mi hija y le dice a esos tres dos pues vamos a hacernos una foto con el paraguas abierto ahora salieron del arco del triunfo abrieron los paraguas y les hicieron los periodistas una foto con la bandeja republicana vivimos vivimos en la actualidad un periodo convulso marcado por una crisis económica se están dando pasos atrás en el mantenimiento de los derechos que bueno gente como usted no luchó tanto para conseguir igualmente se está produciendo inmigración de jóvenes la mayoría muy formados en busca de una oportunidad que su país en este caso España le niega ¿cómo vislumbra desde su experiencia el futuro inmediato que él espera a nuestro país? pues como siempre el capitalismo el capitalismo no busca otra cosa nada más que hacerse más rico de lo que es y a él no le importa nada que hayan crímenes que él el capitalismo busca el dinero como siempre busca el dinero y mientras duro el capitalismo el mundo no será humano eso hay que tenerlo en cuenta usted ha recibido homenajes bueno pues muchísimos a lo largo de su vida dentro de Europa sin embargo en España ¿cree que se le ha reconocido el trabajo que realizó aquí en España? se reconoce porque a mí me han llamado en dos universidades de Valencia en el colegio de Picacente el colegio de Alcácer el colegio de Silla me busco y ahora normalmente tendría que estar en Madrid pero como voy bastantes veces a Madrid y Sevilla era la primera vez pues dije Madrid no yo me voy a Sevilla pero yo hoy tendría que estar en Madrid y la última Josep desde su experiencia ¿cree usted que la historia es cíclica o hay episodios que ya están felizmente superados y no volverán? yo creo que no podían volver atrás porque fue muy criminal y al ser tan criminal eso porque si Hitler pudo lanzar la guerra fue a causa del primer ministro inglés Neville Chamberlain que es uno con el criminal del gobierno francés Eduardo Aladier y primero Leon Blum todo socialista que era que formaron el comité de no intervención pero el comité de no intervención tuvo nada más que un sentido el capitalista hacía lo que le daba la gana pero prohibían a los de izquierda a hacer lo que pudieran y es eso mientras dure el capitalismo el mundo no será humano completamente humano eso hay que tenerlo en cuenta pues Josep Balmudeber no sabe el gusto que me ha dado charlar este reto como usted espero algún día poder contarle a mi nieto que tuve la oportunidad de hacerle esta pequeña entrevista ha sido un placer que nos acompañe muchísimas gracias por estar en Sevilla por haber venido y muchas gracias por poder conocerle gracias y buenas tardes cuando me quedan estoy a su disposición muchas gracias 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 Gracias.